Así era el mundo la última vez que el Barcelona ganó la Champions, no creerás quiénes jugaban. La quinta del Barcelona, la de la MSN, la de Rakitic, la de Luis Padrique. Estas son algunas cosas de las que sucedieron en el 2015, tanto en el fútbol como en el mundo. En el 2015 brillaba una de las mejores épocas del Barcelona. Después de la era guardiola, llegó la era Luis Enrique, en donde en 2015 estuvieron cerca del sextete, pero conquistaron el triplete, Liga, Copa del Rey y culminaron con la Champions. Desde entonces el Barça ha seguido buscando la Champions sin cesar. Pero esta Champions que luce tan cercana fue hace ya mucho tiempo, en un mundo muy pero muy distinto a la actual. Ese Barcelona con uno de los mejores tridentes ganaría su última Champions en el 2015, ganando 3 a 1 a la Juventus de Turín. Luis Suárez 40 goles, el delantero uruguayo no solo ganó colectivamente, sino también individualmente, ganando la bota de oro frente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En ese mismo 2015, después del triplete de Lionel Messi ganaría su quinto balón de oro. Hoy en la actualidad ya tiene 8 balones de oro. La bota de oro se la llevaba Cristiano Ronaldo, 48 goles. Y este era su look. Y vamos a ver a los campeones de Europa. En la Premier League, en la 14-15, Chelsea de Jose Mourinho quedaba campeón. Y el Eicester recién ascendía, para que una temporada después escribiera una de las mejores historias con el campeonato del Eicester de la mano de Vardy, Canté, Mares y compañía. El Bayern Múnich ganaría nuevamente la Bundesliga. Suceso que le haría sumar, hoy en la actualidad, 11 Bundesligas seguidas. Al igual que en la Ligue 1, el Paris Saint-Germain sería campeón, pero con una plantilla con Zlatan y Cavani en la delantera. En Italia, los líderes de goleos fueron Icardi y Luca Toni. Y ahí Francesco Totti seguía derramando talento con la Roma, junto a leyendas como Ibarbo y Jervinho. Esa temporada se retiraban leyendas como Raúl, Rivaldo, Riquelme. Es decir, la última vez que el Barça alzó la orejona, Rivaldo seguía jugando fútbol. ¡Madre mía! En el 2015, Cristiano veía como las estrellas del futuro a Hazard, Pogba, Odegaard, Neymar y Depay. Ustedes me dirán en los comentarios qué tanto le atinó el bicho. Mbappé aún no debutaba como profesional. Erling Haaland tenía 14 años y la Minyamal, 7 añitos. ¡7 añitos! El Barça tenía jugadores como Halilovic, Pedro Samper, Adama Torre en su primera etapa, todavía no estaba tan mamado, Munir y Sandro. El Madrid tenía a Raúl de Tomás, Borja Mayoral, Luca Silva e Iker Casillas seguía jugando. Este verano los fichajes más caros serían De Bruyne al City y Di María al PSG por 74 y 63 millones de euros respectivamente. Lionel Messi venía de perder una final del Mundial y aún no anunciaba su primer retiro de la selección. Desde entonces se retiró de la selección, regresó, ganó una Copa América, un Mundial y mucho más. Benzema aún no usaba la venda en la mano, Chicharito estaba en el Madrid y el Golden Boy tenía nominados como Héctor Bellerín, Ángel Correa, Rabiot, Tillemans y Rubén Neves, aunque se lo llevaría Anthony Marshall. En Estados Unidos comenzaba la candidatura de Donald Trump para ser el futuro presidente de los Estados Unidos, misma que ganaría en el 2017. La taquilla explotaba con Avengers, la era de Ultron. Una película bastante esperada por todos los fans de Avengers, había sido un éxito en taquilla. Ahora han pasado otras 22 películas de Marvel. Aunque el Oscar a la mejor película se lo llevaba Berman del mexicano González Iñárritu. El iPhone 6 era el modelo más reciente y la app de moda era Periscope. En la música, ese año la rompieron Optum Folk de Bruno Mass y Sugar de Maroon 5. En la NBA, los Warriors de Curry ganaban el primer título, su dinastía. En la NFL, Brady ganaba un anillo más con los Patriotas en el épico Super Bowl contra los Seahawks, que se definió en la última jugada. Fue hace 9 años que se vivió esta última orejona, desde la que, aunque me duela decirlo, el Madrid ha ganado 4 Champions, los ingleses 3 y el Barça no ha podido volver ni siquiera a pisar una final. Y esas cosas pasaron ese año donde el Barcelona llegó a tocar la gloria, ganando un triplete. Y hoy, 9 años después, han pasado puras tragedias. ¿Qué tantas cosas recordabas de ese 2015, gambeteros? ¡Gracias! ¡Gracias!